San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa. Buenas tardes, hermanos y hermanos, bienvenidos a la Santa Misa. Buenas tardes, hermanos y hermanos, bienvenidos a la Santa Misa. El Padre Santiago Virgen recibe esta Santa Misa. Buenas tardes, hermanos y hermanos, bienvenidos a la Santa Misa. Dios te exalta por ser su siervo más humilde. Suscríbete a la Santa Misa. Buenas tardes, hermanos y hermanos y hermanos y hermanos. ¡Gracias! 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 Señor, tenga misericordia a nosotros. Señor, tenga misericordia a nosotros. Muérvanos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia a nosotros de nuestros pecados a cumplir y a cumplir. Amén. 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 La barra comprendía sus hombros y el centro de su pirámide convertía de Mariano. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Mirado, Dios Poderoso, Padre Seminario, Príncipe de la Paz, para entender el principio como la paz divina sobre todo el raíz y sobre el sobrero, para fortalecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El seno del Señor lo realiza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, amada en nuestros cielos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que salve el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, por lo que nos hacía. ¿Quién ánimo es el Señor? ¿Quién igual a Dios? ¿Quién tiene las alturas sumadas y sin embargo de esto bajarse de sin la su mirada para ver tierra y el cielo? Bendito sea el Señor, por lo que nos hacía. Bendito sea el Señor, por lo que nos hacía. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está conmigo, bendita el mundo entre todas las mujeres. ¡Aleluya! 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 ¡ los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinadas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinadas, y las llenaron hasta el porno. Entonces les digo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el cordillero. Tú en cambio, has guardado el vino mejor, hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo el Señor, quien nos ha traído hoy en el medio de guía de contarnos a Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor, quien nos ha regalado la fe y el sacramento. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo el Señor. Alabado sea Jesucristo el Señor. Porque por los sagrados tenemos acceso a tener esa equilibrada con Dios. mis queridos hermanos no nos cumple nada como pueblo de Dios para lavar a Cristo nuestro Señor yo creo que tenemos fe mis hermanos vamos a contar esta Santa Misa la paz interior son tres cosas que nos regalan mis hermanos en la Santa Misa y cuando venimos con mucha fe sentimos la presencia del Señor en todas las bandas mismas primero mis hermanos en la Santa Misa el Señor nos purifica cuando decimos hermanos antes de participar en el sagrado misterio reconozcamos nuestros pecados y si en ese momento mis hermanos estoy reconociendo mis pecados estoy reconociendo los malos que he hecho y esos pecados y esos pecados le quedan perdonados en celebrar como dice Dios todo misericordioso nos perdona sus pecados y yo creo que mis hermanos que después viene el momento para escuchar a él intervenir en el corazón su palabra que hermosa que hay que ayudar a mis hermanos escuchar la palabra de Dios y si esta palabra de Dios la hemos escuchado porque creo que en el corazón irá grabada allí en nosotros y tendremos mis hermanos que comunicar a los demás de lo que hemos vivido escuchar la palabra de Dios y luego mis hermanos después de que el Señor nos habla y nos está invitando a algo especial no quiere el Señor que le hacemos con hambre quiere que vayamos con él y por eso mis hermanos cuando venimos y comulgamos Jesús entra el corazón para que ahí mis hermanos empecemos a gustar en el corazón y ahí nace la alegría y ahí nace la paz interior de esa experiencia con Jesús Eucaristía yo creo mis hermanos que venían a Eucaristía y que venían listos como van a los estudiantes a la escuela se preparan bien se asean, se bañan se pegan y también se ponen sus zapas con un informe bien limpio y allá en ese hermano en la escuela de un cuaderno y va anotando todo lo que el profesor le va diciendo eso no va a llenar para él la seguridad en todas las materias y si el muchacho o la muchacha o el niño o la niña le gusta estudiar va a ser para ellos algo muy especial y eso va a llevar a mis hermanos ahí va a ir asistiendo termina la primaria luego a la secundaria y luego a la universidad y de ahí salen los reforzionales que vengan y van a la gente si yo también aquí mis hermanos vengo aquí a la sagrada cristina y me lleno el corazón de Dios me lleno el corazón de Cristo Jesús iluminado por el Espíritu Santo voy a empezar a ser buen cristiano y cristiano de calidad cristiano de fe cristiano de testimonio cristiano de compromiso cristiano y así van aprendiendo mis hermanos a conocer y a experimentar a Dios por eso en la vida hay que dar espacios a Dios espacios para orar espacios para meditar espacios mis hermanos para derogar a otra persona y esa es una experiencia que la vamos a sentir y la vida mejor hoy no quiero dedicar mucho a mis hermanos vamos a escuchar todos testimonios grandes que Dios a este es la persona que tiene mucha fe dos testimonios también porque aquí en esta hubertía hay experiencia de Dios buenas tardes mi nombre es María del Carmen de Alta López pertenezco a la doctor María de Alta López de la Palacruina trabajo como enfermera en el Centro de Salud mi testimonio es este antes quiero decirles lo que me contesten que nosotros somos mentiros Cristo está vivo estas misas de sanación me han llenado mucha fortaleza paz interior y de mucha fe yo hoy quiero agradecer a Dios por mi salud yo iba a ser obligada en el hospital militar fui a consulta con ortopedia con un oro fui con negro cirujano me dieron tres epicrisis en la primera decía mamá una llena de diagnósticos médicos en la segunda era mi orden de ingreso para cirugía de columna cervical en este periodo yo pasé cuatro meses de reposo que Dios no podía caminar no podía pararme me acuerdo cuando fui a una misa en Ciudad Antigua con pollerín usaba pistón un día me encontré acá desde el diablo que entelí y a la mi pollerín me preguntó ¿qué te pasa? me van a apagar padre del niño ya me había hecho la resonancia magnética el médico ya lo había valorado el padre con una mirada fija y con qué seguridad me señaló y me dijo vas a salir bien yo sentí que fue la voz de Cristo el mismo Señor porque con aquella seguridad que él me dijo vas a salir bien y aquí estoy yo fui a mi siguiente consulta y el mismo neurocirujano en el hospital me había extrañado me dijo ¿qué pasó aquí? ¿quién rayó esta resonancia magnética? y esa radiografía nadie me las tocó porque yo les tenía que acoblastrar encima de un golpeo y estoy lo dame para volver en la consulta el médico estaba sorprendido no creía que yo era su misma letra pero si aquí está mi orden un ingreso o iba para el kilófono pero ya yo que ordenaba no necesitaba bastón no necesitaba cogerir cuando él mismo me había diagnosticado con presión medular y de raíz de nervios también yo fui sanada y gracias a Dios y a través de los espectadores y personas que oraron por mí yo quiero agradecerles muchas gracias buenos días mi nombre Arina estoy por una comunidad de aquí el Real hoy quiero dar el testimonio de que Cristo vive y está cada día presente recuerdo que yo a un año aproximadamente viven de a un de sanación el padre yo le he de una que ya la le contó al padre que no podía hablar porque me llamó el padre de abuelo él me dijo finalmente lo que prestó y le a hablar a los ocho días concretos de arriba de la sanación donde se habla sentí una anécdida tan grande de la inédita porque yo me sanó después cuando me hicieron mi diosa una vez a veces no no se no no se me garganta yo viví una mente alimentada de con este problema sin llegar a operar cuando él me dijo que yo no iba volver a otra operación y que yo iba a ser sanada que tuviera la fe que tuve cuando la primera vez se vi hice lo mismo yo confié en Dios y él me sanó por completo yo ya no tengo cáncer y no volví a procurar algo que se haga y todo eso y yo le doy gracias porque él ha sido tan bueno conmigo y ha hecho tanto nada en mí hemos escuchado mis hermanos dos relatos de las hermanas que Dios les haya escuchado porque Dios no está solo Dios está siempre escuchándonos y lo que quiere es curar y enamoremos de él y que digamos que Cristo está bien y que está con nosotros y así mis hermanos muchos milagros más está realizando el Señor no soy yo yo no soy nada y él pero el Señor quiere que haya fe que haya amor y que haya que tal bien que entregue a que tal de él él sabe él libre él sabe por eso estas misas mis hermanos no son directamente de la nación no son de la oración por la oferta así le llamamos a estas misas misas de la oración por la oferta porque todas las misas son de la nación todos los señores están misas de la oración por la oferta todas las misas son de la nación pongámonos de pie y tenemos que gracias a Dios que está siempre con nosotros presentemos nuestra súbdica a Dios nuestro Padre porque tenemos necesidad que Él nos escuche son muchas cosas que yo creo que tiene el Señor vamos a decir a la cara de la oración a la cara de la oración que hacemos vive María y que accede con nosotros te pido Señor por la Santa Iglesia católica por el Papa a su hijo de la oración para que vivimos fielmente al pueblo de Dios roguemos al Señor por todo el arte del mundo para que por su mano haga noticia la verdad roguemos al Señor por todas familias cristianas que aman a Jesús que le digan el primer lugar a Cristo para que sea familia muy feliz en la vida roguemos al Señor por todo que estamos aquí que vivimos con necesidades de sanación de liberación para que el Señor nos escuche nuestros ruegos y podamos salir de esa crisis que nos da a vivir con los nuevos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno escucha las oraciones que le dijimos en nuestra gracias de alas tú que vives y crees por los cientos siglos Amén ¡SUSCRÍBETE! 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 Amén. 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 y alabar a decir tu mamá con gloria en la bendición de la sienta Virgen María porque ella conoció a su bendijo Hijo por oro del Espíritu Santo y sin perder la responsabilidad derramó sobre el mundo la luz eterna su libro Señor por el Santo, la carne y todo el mundo del Espíritu celebra tu gloria unidos en común alegría y permite mantenernos en voz cantar un buen ayuno de toda la paz santo, santo, santo santo santo, santo, santo 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 Y vuelve a crecer, Santa, 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 Santo eres tu verdad Señor, fuente de toda la santidad, por eso te deseo que te santifique todo con la función del Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual nos ha entregado a nosotros voluntariamente aceptada, tomó palmas de gracia y lo partió y lo dio a sus discípulos y siete. Toma, comandó de él, porque esto es el pueblo que será entregado a tu profeta. Gracias. 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 La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó. Gracias. 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 Gracias.